Vamos entonces a nuestro panorama nacional, con este reporte nos despedimos por el día de hoy de este equipo de trabajo Didier Castro y Elizabeth Romualdo, les decimos bendiciones, sigan en sintonía de esta su emisora Ecos de Orocuén. Panorama Nacional, Noticias RPTV Bienvenidos al panorama nacional del día de hoy, y es que esta jornada mundialista y esta época de mundial da para todo, los populares rusos de la construcción jugaron la final de su propio mundial gracias al papá de los madrugones en Bogotá, el Gran San Lais Valley. De las improvisadas canchas de las obras en construcción a su propio mundial, esto nos contó John Campos, quien jugó la final. Estamos jugando, estamos haciendo deporte, y nada, salir de trabajar y venir a recrearnos un poquito, deporte de salud y estar en forma. Hacer ejercicio y reunirse a tocar la pelota fue lo que animó a estos 320 obreros de construcción que participaron como John Pérez. Bueno, a todos los que trabajan en ruso, lo que puedan en oportunidades de practicar y participar en estos eventos que es muy importante. Y es que, como ellos dicen, no todo en la vida puede ser trabajo.